Hola que tal y bendiciones de Máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video En el año 2013, nace un ministerio musical, profetizado por Dios Todopoderoso Confirmado por el Espíritu Santo Espíritu Santo, hoy es una realidad para todos nosotros Prepárate para escuchar al grupo que ha puesto su corazón al servicio de Dios Están aquí, están aquí, con ustedes El amor de Cristo Tantas bendiciones nos bendijo Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón El amor de Cristo Hoy estamos de fiesta, grande gozo hay aquí Estamos dedicando esta fiesta para ti Alábale a Dios en su santuario Alábale en la magnificencia de su firmamento Alábale en sus proezas Alábale conforme a la muchedumbre de su grandeza Alábale a son de vocida Alábale con salterio y arpa Alábale con pandero y danza Alábale con cuerdas y claucas Alábale con símbolos resonantes Alábale con símbolos de júbilo Todo lo que respira Alabe a Jehová Aleluya Hermanos y amigos Queda con ustedes El ministerio musical El amor de Cristo El amor de Cristo Grandes cosas ha hecho Jehová conmigo 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 Nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza Es por eso que yo le canto con todo mi corazón Nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza Es por eso que yo le canto con todo mi corazón Y goza por el ministerio musical El Amor de Gustavo Nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza Es por eso que yo le canto con todo mi corazón Nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza Es por eso que yo le canto con todo mi corazón Y te alabamos, señores Salto, producciones Nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza Es por eso que yo le canto con todo mi corazón Nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza Es por eso que yo le canto con todo mi corazón Nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza Es por eso que yo le canto con todo mi corazón Es por eso que yo le canto con todo mi corazón Es por eso que yo le canto con todo mi corazón Y por eso que yo le canto con todo mi corazón Tu me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste Con ternura me quisiste, querido Salvador Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A nuestro Salvador Tengo fe solo en tu muerte Pues con ella me salvaste Vida eterna me compraste Querido Salvador Te veremos en el cielo A vivir contigo iremos Tu presencia gozaremos Querido Salvador Más Dios mostró su amor por nosotros Que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros Aleluya Te veremos en el cielo A vivir contigo iremos Tu presencia gozaremos Querido Salvador Amor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Música Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos adorándote Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Oh Oh Oh, 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 oh Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesús nos dejó una promesa Escrita en su palabra Jesús nos dejó una promesa Escrita en su palabra Que vendría otra vez por un pueblo santo Que vendría otra vez por su pueblo amado Gracias porque me salvaste Y aún no tengo con qué pagarte Porque todo, todo es tuyo Mi corazón Mi corazón A ti te lo doy Ayúdame Señor Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Por favor, ayúdame Jesús 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 Por su pueblo amado, gracias porque me salvaste Y aún no tengo con qué pagarte Porque todo, todo es tuyo Mi corazón a ti te lo doy Ayúdame Señor, ayúdame Jesús Ayúdame, por favor ayúdame Música Música Los momentos que yo vivo en tu presencia Son momentos que nunca olvidaré Porque son momentos en que las palabras no me alcanzan Para describir lo grande de tu amor Esos momentos no son comparables Al oro y la plata de todo este mundo Porque son momentos tan especiales Para los lavados en la sangre de Jesús Música Música Los momentos que yo vivo en tu presencia Son momentos que nunca olvidaré Porque son momentos en que las palabras no me alcanzan Para describir lo grande de tu amor Esos momentos en que las palabras no me alcanzan Esos momentos no son comparables Al oro y la plata de todo este mundo Porque son momentos tan especiales Para los lavados en la sangre de Jesús Los momentos que yo vivo en tu presencia No quisiera que se terminaran Porque ahí es cuando mi alma se llena De esa paz que el mundo no da Los momentos que yo vivo en tu presencia No quisiera que se terminaran Porque ahí es cuando mi alma se llena De esa paz que el mundo no da La paz os dejo, mi paz os doy Yo no la doy como el mundo la da No confunde vuestro corazón Ni tenga miedo Los momentos que yo vivo en tu presencia No quisiera que se terminaran Porque ahí es cuando mi alma se llena De esa paz que el mundo no da Los momentos que yo vivo en tu presencia No quisiera que se terminaran Porque ahí es cuando mi alma se llena De esa paz que el mundo no da La paz que el mundo no da La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Si quieres sentir la misma presencia tan bien como yo Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir la misma presencia tan bien como yo Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Desde Patateli, Chilón, Chilapa, para el pueblo cristiano ¡Golosa! Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Música